Capítulo 22 La peregrinación En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Oh gente, tengan temor de su Señor. El terremoto que ocurrirá cuando llegue la hora del juicio será algo terrible. El día que llegue, las mujeres que estén amamantando a sus hijos se desentenderán de ellos. Las embarazadas abortarán por el terror, y verás a las personas caminar como ebrios. Pero no estarán ebrios, sino que el castigo de Dios será intenso. Hay gente que discute acerca de Dios sin conocimiento, y siguen a todo demonio rebelde. Fue decretado que a quien lo siguiese, él lo extraviaría y lo conduciría al castigo del infierno. Oh gente, si tienen dudas de que tengo el poder para resucitarlos, sepan que he creado a Adán de Barro. Luego a toda su descendencia de un óvulo fecundado que luego se transforma en un embrión. Luego en una masa de tejidos. Algunos ya formados y otros por formarse. Ello es una evidencia de mi poder y sabiduría. Preservo en el útero materno a aquellos que decreté que completen su gestación. Los hago nacer, y luego de la infancia alcanzan la madurez. Algunos mueren antes de esa etapa y otros alcanzan la vejez, y ya no recuerdan nada del conocimiento que habían adquirido. También pueden observar a la tierra árida, y como cuando hago que llueva sobre ella, se remueve, se hincha, y brota toda clase de plantas bellas. Porque Dios es la verdad. Él resucitará a los muertos, y es sobre toda cosa poderoso. La hora del día del juicio se aproxima. No hay duda acerca de ello. Y ese día, Dios resucitará a quienes están en las tumbas. Hay gente que discute acerca de Dios sin conocimiento. Sin guía ni libro que los ilumine. Con arrogancia pretenden apartar a la gente del camino de Dios. Serán humillados en esta vida. Y el día de la resurrección los haré sufrir el castigo de quemarse. Se les dirá, esto es lo que merecen por lo que hicieron con sus propias manos. Pero sepan que Dios no es injusto con sus siervos. Hay gente cuya fe está siempre al borde de la incredulidad. Si les ocurre un bien se sienten tranquilos. Pero si les ocurre una desgracia reniegan de la fe, perdiéndose la recompensa de este mundo y el otro. Esa es la auténtica perdición. Ellos invocan en lugar de Dios aquello que no puede perjudicarlos ni beneficiarlos. Están en un error profundo. Adoran aquello cuyo perjuicio es más patente que su supuesto beneficio. ¡Qué pésimo protector y compañero! Dios introducirá a los que crean y obren rectamente en jardines por donde corren ríos. Dios hace lo que quiere. Aquel que pensaba que Dios no lo auxiliaría, al profeta, en este mundo y en el otro, y se ve ahora decepcionado, que intente llegar al cielo por algún medio y la corte, la ayuda de Dios al profeta, y vea si ese ardit puede acabar con lo que lo enfurece. Así como en las revelaciones anteriores, he revelado versículos claros. Porque Dios guía a quien quiere. El día de la resurrección, Dios juzgará sobre las diferencias entre los seguidores de la fe del Islam, del judaísmo, del sabeísmo, del cristianismo, los adoradores del fuego y los idólatras. Dios es testigo de todas las cosas. ¿Acaso no ves que se prosternan ante Dios quienes están en los cielos y en la tierra, y el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles, los animales y muchos de los seres humanos? Pero muchos otros seres humanos merecen el castigo. A quien Dios humille no habrá quien pueda dignificarlo. Dios hace lo que quiere. Estos, los creyentes y los incrédulos, son dos grupos que disputan acerca de su Señor. Pero sepan que quienes se niegan a creer serán cubiertos con ropas de fuego, y se verterá sobre sus cabezas agua hirviente, que les abrazará el vientre y la piel, y serán atormentados allí con masas de hierro. Cada vez que, angustiados, quieran salir de allí, los ángeles los harán regresar y les dirán, sufran el tormento del infierno. Dios hará entrar en jardines por donde corren ríos a los creyentes que hayan obrado rectamente. Serán engalanados con pulseras de oro y perlas, y serán vestidos con seda. En la vida mundanal, habían sido guiados hacia la bella palabra y al camino de la alabanza. A los que se nieguen a creer y aparten a la gente del sendero de Dios, e impidan acudir a la mezquita sagrada de la Meca, que establecí para todas las gentes por igual, tanto para el residente como para el viajero, y a quienes quieran profanarla con injusticias, los haré sufrir un castigo doloroso. Recuerda cuando establecí a Abraham junto a la casa sagrada para que sólo me adorara a mí y no dedicara actos de adoración a otros, y purificara mi casa de la idolatría, para quienes realicen el rito de circunvalarla, y para quienes oren de pie, inclinados y prosternados. Le dije, Convoca a la gente a realizar la peregrinación. Vendrán a ti a pie o montados, desde todo lugar apartado, para que sean testigos de todas las gracias de la peregrinación y la casa de Dios. Y recuerden el nombre de Dios en los días consabidos al sacrificar las reces del ganado que Él les ha proveído. Coman de ellas y den de comer al desvalido y al pobre, luego de cumplir los ritos, que cumplan sus votos y que circunvalen la antigua casa de la Meca. Así deben hacer. Quien respete los preceptos sagrados de Dios, será mejor para Él ante su Señor porque lo recompensará en esta vida y en la otra. Sepan que les son lícitas las reces, excepto lo que se les ha mencionado como prohibido. Manténganse alejados de la impureza de los ídolos y apartados de las afirmaciones falsas. Sean monoteístas puros creyentes en Dios. Y no sean jamás idólatras. Quien asocia divinidades a Dios en la adoración es como quien cae del cielo y luego de estrellarse contra la tierra, las aves de rapiña lo devoran o un viento lo arrastra a un lugar lejano. Sepan que respetar los ritos de Dios dimana de la piedad que hay en los corazones. Pueden beneficiarse de los animales hasta un plazo determinado. Pero luego, su lugar de sacrificio es junto a la antigua casa. He prescrito para cada comunidad sus propios ritos, para que recuerden el nombre de Dios al sacrificar las reces que les proveí. Su Dios es uno solo. Entréguenle a él su voluntad. Albricia a los humildes sumisos que obtendrán la bienaventuranza. Aquellos cuyos corazones se emocionan cuando se menciona a Dios, son pacientes ante las desgracias, cumplen con la oración y hacen caridades con lo que les he agraciado. Establecí que el sacrificio de los ganados sea parte de los ritos de Dios. En ello hay un bien para ustedes. Mencionen el nombre de Dios sobre ellos cuando estén dispuestos en fila para ser sacrificados. Luego, cuando se desplomen sobre sus costados sin vida, coman de ellos y den de comer al mendigo y al necesitado. Así los puse a su servicio para que sean agradecidos. Dios no necesita de la carne ni de la sangre de sus ofrendas. Él desea que ustedes alcancen la piedad mediante la práctica de este rito. Con este fin se los facilito. Alaben a Dios por haberlos guiado. Y albricia a los que hacen el bien que alcanzarán el paraíso. Dios defiende a los que han creído. Sepan que Dios no ama al traidor ni al desagradecido. Se les ha permitido combatir a los creyentes que son atacados porque son víctimas de una injusticia. Dios tiene el poder para socorrerlos. Ellos fueron expulsados injustamente de sus hogares sólo por haber dicho, Nuestro Señor es Dios. Si Dios no se hubiera servido de algunas personas creyentes para combatir a otros incrédulos, se habrían destruido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas, en donde se recuerda frecuentemente el nombre de Dios. Dios socorre a quien se esfuerza denodadamente por su religión. Dios es fuerte, poderoso. Aquellos que, si les doy autoridad en la tierra, cumplen con la oración, pagan el zakat, ordenan el bien y prohíben el mal, a Dios pertenece el resultado de todas las cosas. Si te desmienten, oh Mohammed, sabe que ya antes habían desmentido los pueblos de Noed, Ad, Samud, de Abraham, Lot, los habitantes de Madiam, y también fue desmentido Moisés. Les concedí un plazo a los que se negaban a creer, pero luego los sorprendí. ¡Qué terrible fue mi castigo! ¿Cuántas ciudades aniquilé porque eran injustas y opresoras? Quedaron reducidas a ruinas, sus pozos secos y sus castillos derrumbados. ¿Acaso los que se niegan a creer no viajan por el mundo y no tienen intelecto para reflexionar, ni oídos? No son sus ojos los que están ciegos, sino los corazones que están dentro de sus pechos los que están ciegos. Te desafían a que adelantes el castigo, pero debes saber que Dios no faltará a su promesa. Un día para tu Señor es como mil años de los que ustedes computan. ¿A cuántas ciudades que eran injustas les aplacé su tiempo? Pero finalmente las sorprendí con el castigo. Ante mí comparecerán. Di, ¡Oh, gente! Yo soy un claro amonestador enviado a ustedes. Los que creyeron y obraron rectamente obtendrán el perdón y un sustento generoso. Pero aquellos que se esforzaron por desmentir mis signos serán los moradores del infierno. No envié antes de ti, ¡Oh, Muhammad! Mensajero ni profeta alguno al que no le ocurriera que al recitar lo que le había sido inspirado, el demonio intentara confundir algo en su recitación. Pero Dios anula lo que el demonio inspira. Dios aclara su revelación. Porque Dios es conocedor, sabio. Los susurros del demonio seducen a aquellos cuyos corazones están enfermos, de dudas y a los duros de corazón. Los injustos están en un error profundo. Aquellos que fueron agraciados con el conocimiento y la sabiduría, saben que el Corán es la verdad que proviene de su Señor. Creen en Él y así se sosiegan sus corazones. Dios guía por el camino recto a los que creen. Los que se niegan a creer, no cesarán de dudar sobre Él hasta que los sorprenda la hora del juicio, o les llegue el castigo de un día nefasto. Ese día la soberanía sólo le pertenecerá a Dios, que juzgará entre ellos. Sepan que los que hayan creído y hecho obras de bien estarán en los jardines de las delicias. Mientras que los que se negaron a creer y desmintieron mis preceptos tendrán un castigo humillante. Aquellos que emigraron por la causa de Dios y fueron asesinados o murieron en el camino, Dios los proveerá con un bello sustento. Dios es el mejor de los sustentadores. Los introducirá en un paraíso en el que estarán complacidos. Dios es conocedor, tolerante. Aquel que se defienda de forma proporcional a la injusticia de que es víctima, y se le siga agraviando, Dios los socorrerá. Dios es remisorio, absolvedor. Dios hace que la noche suceda al día y el día a la noche. Dios todo lo oye, todo lo ve. Dios es la verdad, y aquello que los idólatras invocan en vez de él es falso. Dios es el sublime, el grande. ¿Acaso no ves que Dios envía agua del cielo y con ella la tierra se reverdece? Dios es sutil, conocedor. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es el opulento, él lo hable. ¿Acaso no ves que Dios ha puesto al servicio de ustedes cuanto hay en la tierra? Que los barcos surcan el mar por su designio, y que él contiene al cielo para que no caiga sobre la tierra a menos que sea por su voluntad. Dios es compasivo y misericordioso con la gente. Él es quien les dio la vida. Luego les da la muerte, y luego los resucitará para juzgarlos. Pero el ser humano es desagradecido. A cada comunidad le he revelado sus propios ritos para que los observen. Oh, Mohammed, no dejes que te discutan sobre los preceptos. Dios, exhorta a creer en tu Señor, porque tú estás en la guía del camino recto. Pero si te desmienten, diles, Dios bien sabe lo que hacen. Dios juzgará entre ustedes el día del juicio sobre lo que solían discrepar. ¿Acaso no sabes que Dios conoce cuánto hay en el cielo y en la tierra? Todo está registrado en un libro. Eso es fácil para Dios. Los idolatras adoran en lugar de Dios lo que no les fue revelado y carecen de conocimiento. Los injustos no tendrán quien los auxilie. Cuando se les recitan mis claros versículos, ves el disgusto en los rostros de los que se niegan a creer. Poco les falta para lanzarse con la intención de matarlos sobre quienes los recitan. Diles, Oh, Mohammed, ¿quieren saber de algo peor que su repudio por el Corán? Es el castigo del infierno con el que Dios ha advertido a los que se niegan a creer. ¡Qué pésimo destino! Oh, gente, se les expone un ejemplo. Presten atención. Aquellos ídolos que invocan en vez de Dios no podrían crear ni una mosca, aunque todos se reunieran para ello. Y si una mosca les quitara algo a los ídolos, ellos no podrían impedirlo. ¡Qué débil es el que invoca y qué débil es el invocado! No valoran ni enaltecen a Dios como se merece. Dios es fuerte, poderoso. Dios selecciona a algunos ángeles como mensajeros y selecciona a algunas personas como mensajeros. Dios todo lo oye, todo lo ve, conoce el pasado y el futuro. Y ante Dios regresan todos los asuntos. Oh, creyentes, inclínense y prosternense durante la oración. Adoren a su Señor y hagan el bien, que así alcanzarán el triunfo. Esfuércense por la causa de Dios como es debido. Él los eligió para que sigan su religión y no les prescribió nada que no puedan cumplir. Esta es la religión monoteísta de su padre Abraham. Dios los llamó musulmanes en revelaciones anteriores y también los ha llamado así en esta revelación. Para que el mensajero fuera testigo de sus obras y ustedes sean testigos ante la humanidad de la llegada de los profetas anteriores. Cumplan con la oración. Paguen el zakat y aférrense a Dios, pues Él es su protector. ¡Qué excelente protector y qué excelente defensor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!